Hey, ¿cuántos creen que tenemos un Dios cuyo amor es incondicional? Amén Vamos, si está convencido, dale un fuerte aplauso y un grito de júbilo Dos, one, two, three, vamos Te entregaré mi corazón para vivir sin miedo Y si el amor quita el temor, sé que el tuyo da la libertad Cantemos Te entregaré mi corazón para vivir sin miedo Y si el amor quita el temor, sé que el tuyo da la libertad Tu amor es incondicional, no hay nada que me pueda apartar Tu luz disipa la oscuridad, tu amor es incondicional Tu amor es incondicional, no hay nada que me pueda apartar Tu luz disipa la oscuridad, tu amor es incondicional Y si el amor quita el temor, sé que el tuyo da la libertad Te entregaré mi corazón para vivir sin miedo Y si el amor quita el temor, si el amor quita el temor, sé que el tuyo da la libertad Dígale fuerte Tu amor es incondicional, no hay nada que me pueda apartar Tu luz disipa la libertad, tu amor es incondicional Ahorita yo lo quiero invitar Para que en este momento levante su mano derecha Y repita conmigo Señor Jesús Dígalo fuerte Señor Jesús En esta tarde Te abro mi corazón Para que me hagas nuevo Para que tu santo espíritu descienda sobre mí Y me llene De sus frutos De sus dones Y de sus carismas Yo le invito para que con todo su corazón Le cantemos esto a él Ahí está la letra ahí atrás La puede seguir Vamos a cantar juntos Dígale me has perdonado Me has perdonado Cantemosle a él Me has perdonado Me has perdonado Caen las cadenas Caen las cadenas del pasado Jesús soy libre en ti Tú no te rindes Tú no te rindes Tú no te cansas de amarme Tú no te cansas de amarme Jesús soy libre en ti Dígale una vez más Me has perdonado Cántele con amor Me has perdonado Caen las cadenas del pasado Jesús soy libre en ti Dígale tú no te rindes Tú no te rindes Tú no te cansas de amarme Tú no te cansas de amarme Es un sueño nuevo en ti A ver cuánto se lo dice Tu amor es incondicional No hay nada que me pueda apartar Tú disipas la oscuridad Tu amor es incondicional Tu amor es incondicional No hay nada que me pueda apartar Tu luz disipa la oscuridad Tu amor es incondicional No hay nada que me pueda apartar Fuerte Fuerte Tu luz disipa la oscuridad Tu amor es incondicional A ver cómo lo cantan Tu amor es incondicional No hay nada que me pueda apartar Fuerte Tu luz disipa la oscuridad Tu amor es incondicional Tu amor es incondicional Tu amor es incondicional No hay nada que me pueda apartar Tu luz disipa la oscuridad Tu amor es fuerte Inde ese aplauso A nuestro Dios Oh 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 tu amor unha Oh 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 ohhh Gracias por ver el video.